Bueno, ya parece que va entrando gente Creo que va a tardar Buenas, Javi, ¿qué pasa tío? Hola Amanda, hola a todos los que vais entrando Hola Luis Otro Luis, muy buenas Estamos esperando a Coque Que se le ha meado el perro y va a tardar 5 minutos más Pero bueno, mientras, aquí estamos ¿Qué pasa Javi? ¿Cómo lo lleva el tío? ¿Qué tal Colón? ¿La cría? ¿Crio? Era macho de hembra, no me acuerdo ya Hola Tano, hola Rafa Hola Luis, de nuevo Bueno, ya parece que va entrando cada vez más gentecilla Así que nada, bueno, como veis ahí en el comentario fijado Preguntas y respuestas Así que nada, sobreentenamiento, nutrición, salud en general, suplementación Lo que queráis comentar Ahora Coque también llegará Y se unirá también conmigo Hola Eub ¿Qué pasa Eub, tío? Bueno, aquí ha entrado ya Coque Por fin también Un niño, ¿qué tal Javi? Con él Ahora Aguantándolo, ¿no? ¿Qué pasa Coqueño? ¿Qué pasa? Aquí estamos Ya Ha tardado poco al final Ya lo he visto Lo que se va a retrasar porque se le ha miado el perro Sí, sí, sí Pero bueno, aquí estamos Hola Javi, hola Cami Vale, va llegando cada vez más gentecilla Así que nada Bueno, pues ha empezado las dos preguntas Ahora que ya estamos los dos Y nada, espero que llevéis todos bien el confinamiento Y bueno Ya está a punto de cumplirse la segunda semana O sea, no, la segunda quincena Del segundo Herta de alarma que se ha Instaurado en nuestro país Así que nada Yo ya veis aquí En modo indigente Porque se quito la barba por lo menos Pero yo me niego Pero voy a dejarlo como una herida Como una señal de batalla Como una herida de guerra Hasta el final Déjate la barba ahí Sí, sí, sí Yo creo que sí Creo que tengo en la monta Simplemente te pongo ahí ¿Sabes? Tengo la motivación de cortarme el pelo Cuando Y de arreglarme la barba Cuando acabe todo, tío Hola Juan Hola Dani Hola, cada uno es gente Que es de puta madre Pues nada Ir lanzando preguntas Y Nada Vamos a echar un buen ratito Igual que el otro día Que estos días La verdad que Con Sergio el otro día Un muy buen rato Con Juanjo igual Y con Coque El otro directo que hicimos También de putísima madre Así que nada Vamos, Clio Natalia Hola, hola Oscar Cada vez más gentecilla Pero muy pocas preguntas Creo Así que empezá Venga Animados Motivas de venos arriba Aprovechad Que luego te petan directo aquí de Eso es la putada Que luego Los directos nos hacen Y luego llegas Los mensajes Y tienes como ahí Para contestar Bueno, el otro día Con Sergio Nos faltó tiempo, tío Un montón de preguntas Que se quedaron sin contestar Y bueno Pero bueno Ya repetiremos Así que En tu semana Y te lo subes Hacemos otro Así que Bueno Pues a mí Tienen las preguntas Hola, Alba Pues nada Lo he dicho Preguntas y Respuestas ¿Vale? Aquí estamos los dos Bueno, ya que estamos Y que no va habiendo Ninguna pregunta Para la gente No sé si hay algún iniciado Por aquí O Que pretende hacer Empezar a Entrenar en casa ahora Y no tenga mucho nivel Que creo que ha empezado También la sección Ahora de entrenamiento Para iniciados ¿Vale? En casa La tenencia es súper fin Así que Echadlo un vertazo Que la verdad que merece Muchísima la pena Está muy bien enfocado Ahí estaremos Lo de tren inferior Es así Tengo que ver el torso Pero el tren inferior Está muy bien enfocado Y os enseña Acerca cómo hacer las progresiones A cómo modular El volumen de trabajo Y os da opciones Y ideas O sea que Muy guay Tengo que hacer lo visual Que al final Lo más fácil Verlo Al final Hablado y tal Si lo ves La gente es más Lo coges mejor Tal Que ha hablado Así que Es una sección explicativa Pero claro En vídeo A nivel de morir Una publicación O sea que Que pasa Reventa ¿Cómo estamos? Bueno Sigue llegando gente Pero preguntas poquitas Bueno ¿Qué os pasa? Preguntad Coño Que luego Bien que preguntáis Están los de Hola Sergio Hola Sergio Sergio por ejemplo De los que siempre Tiene alguna pregunta O algo Y ahora nos va a preguntar Aquí andamos Tío Haciendo un directo Pasando el confinamiento Ya te digo Hemos aprovechado Tío Para hacer Joder Que se hace falta El deporte Es algo súper necesario Macho Nosotros por A ver Aunque estemos en casa Promovemos siempre Seguir haciendo deporte Y sea como sea En cualquier formato Al final Es lo que hace Que Sobre todo en esta etapa A nivel anímico Nos haga salir adelante Quieres que no O sea porque Si te llevas todo el día Poltronado Es Lo peor que puedes hacer Luego realmente Tío Date cuenta Que con el entrenamiento Cualquier tipo de entrenamiento Al final Cualquier tipo de actividad física Cualquier disciplina deportiva Al final Lo que hacemos Es generar una liberación De neurotransmisores Hola Sergio Ya te salude antes Que te dan Si si Yo entreno a diario Los domingos Ya te digo Por esta función Que tiene de liberación De neurotransmisores Que son unas hormonas Que están relacionadas Con Con la asociación De bienestar De estado anímico Placer Sensación General de encontrarte bien Oxitocina Dopamina Endorfinas Serotonina Y todo harto La verdad que hace Que ayude a afrontar Harto muchísimo Luego además Te cansas más Durante el día Entonces Luego te cuesta menos Conciliar el sueño Con lo cual bien Que también es fundamental Así que beneficios Por un tubo A ver Primera pregunta Buenas ¿Hasta cuándo subiría Las grasas Serán una normocalórica? 1,5 Si no te apetece Ah Se pierde Si no te apetece Mucho meter Carbohidratos A ver Yo lo que haría Si es una normocalórica En realidad Puedes jugar Con la infesta de grasas Es una normocalórica Real Puedes jugar Con la infesta de grasas Tal y como quieras De hecho Te va a venir bien Incluso porque Si ahora Con el confinamiento Sobre todo La intensidad De los entrenamientos Se va a ver reducida Y hasta ser una normocalórica Probablemente El control de tu glucemia No sea el más óptimo Con lo cual Reducir Hacer una reducción De carbohidratos Puede ser una buena idea De cara a mejorar La flexibilidad metabólica Es decir La capacidad Que tenga tu cuerpo De cambiar De sistemas De vida energética Es decir Digamos que La vía glucolítica Asociada al consumo De carbohidratos Va más asociada A deportes O movimientos gertos De alta intensidad Y corta duración Y la oxidación De la grasa ¿Vale? Esa vía energética Va más ligada A temas de descanso Incluso O actividades en reposo O actividades Que son más Sostenidas en el tiempo Y de menor intensidad ¿Vale? Entonces Sí que tiene todo el sentido Del mundo Hacer esto Y de esa forma Jugar con También el control De la grucemia Y sensibilizar más A la insulina Así que es una muy buena opción Sin duda Hasta 1,5 Puedes subir hasta un 35 55% Del calor Y con la ingresión De grasa Siempre y cuando No te suponga Ahora mismo Vas a tener un gasto Súper elevado Con lo cual No te vas a poner Tampoco por total calórico Un control A nivel de De sobrecarga digestiva Con lo cual Es una muy buena opción Y al final Sí que es cierto Que la grasa Es el macronutriente Que más eficientemente Se almacena como grasa Si estamos en un superávit Porque por esencia Es lo que es Es una grasa Pero como estamos En una condición De norma calórica Pues no va a haber Ese riesgo realmente O sea que es una muy buena opción Y también de cara A optimizar El entorno hormonal Y demás Es una muy buena opción Así que Sí Es Una Al final No existe Un reparto equitativo De macros Sino que tienes que ver Cuál es el Que más te conviene En función de la etapa En la que te encuentres Y teniendo en cuenta Que la grasa Para mí Es el macronutriente Más importante de todos Es el que más hay que cuidar Y luego vendría La proteína Y el resto Pues de la ingesta calórica Pues habría que completar Sobre de los carbohidratos No sé si tú Tienes algo que añadir Porque creo que Me has playado bastante Sí Nada Al final Lo que decimos siempre Al final Pues también hay que Individualizar un poco Y lo que la gente Pues hay gente que le va mejor Hidratos altos Gente que le va mejor con grasas Sí que es cierto que Ahora por ejemplo Por mucho que le demos intensidad Y busquemos siempre Darle ese extra al entreno Va a ser complicado Acercarnos igual A la intensidad Que le dábamos En el gimnasio Yo por ejemplo Si estuviésemos en un día normal Sí que prefiero Meter más hidratos Porque al final Son lo que Te va a dar ese Extra en el entrenamiento Y tal Al subir más las grasas Vale Si que hay días de descanso igual Pues aprovechar el día de descanso Para eso Para mejorar esa flexibilidad Metabólica y demás Subiendo un poquito grasas Pero en un día normal En un mesociclo normal En el que estás entrenando En el gimnasio Y tal Yo sí que Soy partidario de tener Los hidratos un poquito más altos Que las grasas En ese aspecto O sea llenarlo más con hidratos Que con grasas Ahora Bastante tenemos con esto Como para estar pensando Si prefieres hidratar Si estás más a gusto Con grasas más altas No habría problema No Mientras cumplas dentro De las calorías Que tienes que hacer O bien para tu déficit O bien para tu normo calórica O lo que sea Si las quieres subir un poquito más No habría problema Cumplir la prote Para mantener esa masa muscular Y luego a partir de ahí Grasas o hidratos Lo que es más cómodo Deben Al final también Hay que ver eso Si el objetivo principal Es maximizar el rendimiento Por mucho que sí que Mantengas la masa muscular Y el rendimiento Vaya mejorando Incluso con grasas altas Sí que es cierto Que si quieres maximizar El rendimiento De puertas de fuerza Sí que vas a tener Que priorizar los carbohidratos En día de entrenamiento Sin duda Eso sí Si quieres maximizarlo Eso no quiere decir Que con grasas altas Vaya No vaya a mejorar Pero siempre va a ser Más óptimo Por el tipo de vía energética Que se utiliza Utilizar los carbohidratos En mayor medida Digamos En estos días A ver Porque acostumbrado A estar siempre liado Aparte Otro factor Es eso al final También es Otro factor Que también Puede venir bien Digamos En estos días Ahora en confinamiento Sí que es cierto Que también El aumento de grasas Va a hacer Que estemos más saciados No porque tenga Un efecto saciante Per se Como puede tener La proteína Que sí que es El macronutriente Más saciante de todos Sino porque Ralentizan el vacío Dogártrico Las grasas Es decir Hacen que La digestión Sea más lenta Con lo cual Vas a tener Mayor sensación De saciedad Vas a estar más lleno Durante más tiempo Entonces Eso también De cara a regular Un poquito la ansiedad Y las ganas de comer Y tal en estos días También puede ser Una buena estrategia Para implementarla Claro Porque acostumbrado A estar siempre liado Ahora que hago poco Me cuento a dormir Pues ya te digo Rubén tío Rubén es un colega De Sanlúcar Porque es que Al final Es lo que tienes que hacer O sea Porque ahora Date cuenta Que cuando estamos Con el día a día Más ajetreados Con todo el cansacio Que tenemos Muchas veces No si que Ni siquiera físico Sino ya mental Del trabajo El estar Como el coño mariquita De aquí para allá Al final acabar tan cansado Que acabar reventado En la cama Incluso aunque tengas Un estrés de la hostia Pero si ahora mismo Lo que estás Es todo el día Con la televisión Noticias Noticias malas Además Pesimistas Alarmistas Estás con ese run-run En la cabeza Es el estrés Encima No tienes que hacer No gastas energía En nada Porque te vas Todo el puto día Poltronado No tienes el estrés De tener que ir a un sitio De ir a otro Al final Sin esa energía No se acaba gastando No te expones A lo que es Digamos Un Un ritmo circadiano Bien compensado Bien equilibrado Al final tu cuerpo Ya no sabe Cuando tiene que dormir Ya no sabe Cuando tiene que activarse Por la mañana Recién levantado No le das esas señales Entonces el cuerpo Ya no toca dormir Cuando toca activarse Cuando toca Entonces Tienes que digamos Yo esto es lo que Siempre recomiendo En etapas así Es Hacerte una rutina O sea Fijarte un horario Para levantarte Y fijarte incluso Un horario para el ocio O sea Harta hora Me toca entrenar Sé flexible Medio ahorita Tampoco te estreses Lógicamente Pero fíjate Una rutina Y cánsate Al final Haz cosas Ya no solo a nivel físico Sino también a nivel psicológico Haz cosas Porque de esa forma Vas a poder conciliar Luego mejor en los años Si no es que te vas Con todas las preocupaciones A la cama Y así no duermes Si no hay un día Que duermas El cuerpo está Confundido Completamente El cuerpo está loco Al final Estar en casa No nos da el sol El cuerpo no sabe Si es de noche Si es de día Entonces Y que hay que moverse Al final Quieras que no La rutina de estar Tanto tiempo en casa Te tiende más A tirarte en el sofá Netflix De la cama al sofá Me leo un libro Zumbado Sentado Entonces Si que Por lo menos Yo cada horita O así Intento levantarme Yo que sé Aunque sea en el mismo Aquí en el sitio En la habitación Estás una hora trabajando Te levantas Te haces unas sentadillas Unas presiones Algo para moverte un poco Activarte O incluso dar una charla Yo que sé Tengo que mandar un par de whatsapps A alguno del equipo O tengo que hablar con alguien Hablo y estoy moviéndome Moviendo Vuelvo otra hora Intentar moverte Al largo del día Y luego eso Respeitar unos horarios Respeitar unos horarios Para que el cuerpo Sepa más o menos A qué atenerse Al final Si no te gusta El entrenamiento Con cargas O con tu propio peso corporal Y tal O no puedes Permitirte un preparador O no te compensa O lo que sea Para que te establezca Una rutina Tienes entrenamientos Guiados Rollo Tabata Incluso clases De zumba Directamente en internet Guiadas O sea que al final Lo puedes hacer De cualquier forma De una forma u otra Y si estás en casa Ahora mismo Con la familia Incluso puedes Generar actividades Con ellos mismos Y de esa forma También te distraes Al fin y al cabo También eso Te crea también Esa felicidad Al final Si Es lo que decimos Que si Confundes a tu cuerpo A nivel de alterar Los biorritmos Y los ritmos circadianos Ya no sabes Cuando es de día Cuando es de noche Cuando toca dormir Entonces Tienes que hacer por ti Porque al final Lo que haces Es alterar tu sistema nervioso Porque Lo dicho No sabes Cuando es de día Cuando es de noche Y el cuerpo Ya no sabe qué hacer Y está siempre Activas el sistema nervioso Simpático No tienes que activarlo Y el parasimpático Cuando no tienes que activarlo Y al final Entra el cuerpo En un conflicto Todo el día Cuando tiene que hacer Cada cosa No saben En qué mundo vive Literalmente Hola Egui Fin Hola Avila Que va entrando También por ahí Entrado Hola Toni Tigre Herrera Miguel Heltan Hola también Vale La pregunta es miión Si siempre es mejor Hacer cardio Antes de hacer pesas O después En el cardio Realmente como tal No es Ni necesario Si quieras Es decir Si lo que quieres Es mejorar Tu condición cardiovascular O tienes Un Digamos Un objetivo De ser funcional En sí Pues sí que te conviene A lo mejor Funcional En el sentido De que No te descentras Única exclusivamente En la estética Sino que quieres Un cuerpo Funcional En el sentido De que igual Te puedes subir A un árbol Que igual Puedes levantar Una carga Que igual Te puedes pegar Una carrera Que igual Puedes ayudar A tu madre En una mudanza Lo que sea Entonces Ahí sí que tienes Que combinar Lo que es Factor fuerza Y tener un equilibrio Entre fuerza Masa muscular Y también condicionamiento A nivel cardiovascular Entonces ahí simplemente Ahí daría igual Sino que simplemente Tus sesiones de cardio Las haces En momentos separados Del entrenamiento Si puede ser Incluso Hacer las sesiones De entrenamiento Con cargas En días diferentes Para que no haya Una interferencia En cuanto a rendimiento Y aprovecharlo a tope Y si ya lo que buscas Es perder grasa Como tal Con ese objetivo El cardio No es necesario Siempre y cuando Tengas un déficit calórico Es decir Que tú Estés consumiendo Más energía Menos energía De la que gastas ¿O lo he dicho mal? ¿Lo he dicho al revés o qué? ¿O lo he dicho? No, menos Menos energía De la que gastas ¿Vale? Y eso lo puedes hacer O sea Si tú te mantienes Como me lo invento 2500 calorías Me lo invento ¿Vale? Pues tienes que establecer Un déficit calórico Ya sea Por comer menos calorías Por ejemplo O comiendo lo mismo Pero metiendo más actividad Para que llegues A ese déficit calórico O una combinación Inteligente de ambas Entonces Si no te hace falta Cardio Para llegar a ese déficit calórico Pues nada Ya está No hace falta Lo importante es que hagas Entrenamiento con cargas En el gimnasio Para mantener la masa muscular Y de esa forma Perder grasa Y no músculo Porque si no le das una razón A la masa muscular Para que se mantenga Durante un déficit calórico Lo que vas a perder No va a ser grasa O vas a perder Pero vas a perder Una muy buena proporción De masa muscular Por eso que pasa Cuando hay gente Que se mata cardio Y se mata A dietas súper restrictivas Con un déficit Súper agresivo Y no hace entrenamiento Con cargas En el gimnasio Y a lo mejor Tiene sobrepeso Porque acaba Con la piel flácida La piel saturante La piel tirante Porque lo que ha hecho Es perder masa muscular Y no grasa La piel La grasa Se ha quedado ahí Entonces es como Cuando echas un globo Y lo explotas de golpe ¿Qué pasa? Que se queda la piel Y se queda todo rugosa Porque le han quitado Lo que había dentro El aire Cuando tú lo que querías Para que la piel del globo Se viera bien Era modular ese globo Entonces lo que tenía que haber hecho Era quitar aire ¿Vale? Entonces al final Se queda la piel Y se acaba Y eso luego No hay un dios que lo arregle Si no es con cirugía Tú lo que buscas Es mantener la masa muscular Es decir El contenido que tienes Dentro de esa piel Y perder esa piel Es decir La grasa Para que la piel Se adhiera al músculo Y te veas bien Entonces Lo dicho No hace falta hacer cardio Como tal Es una herramienta Una herramienta Para generar Más gartos de calorías Si no llegas O ya estás comiendo muy poco Y prefieres Meter un poco más de cardio ¿Vale? Aunque si no te interfiere Tu entrenamiento Con pesas en el gimnasia Para mantener el rendimiento Y esa masa muscular Y el momento del día Da igual Si lo haces en ayunas De forma práctica Si lo haces antes Si lo haces después Da exactamente igual Eso sí Si no te quedan más cojones Por organización Por lo que sea A hacer el cardio Tú lo has planteado Una forma que te cuadra Con tus entrenamientos Con cargas en el gimnasio Lo que deberías hacer Es hacerlo Después de la sesión de pesas Porque seguramente Si haces la sesión de cardio Antes del entrenamiento Con pesas Se va a provocar Una interferencia directa Inmediata Y va a hacer Que tu rendimiento En el entrenamiento Con cargas en el gimnasio No caiga Baja las marcas Baja la intensidad Y de esa forma No estás implementando En mantener esa masa muscular Que es de lo que se trata Eso es Al final Infra valoramos mucho El NIT Y marca mucho La diferencia En una definición y tal Yo llevo tres años Compitiendo y tal Y en ninguna He hecho cardio como tal En ninguna Lo que he hecho es Subir la cantidad De pasos diarios O simplemente tú Eres consciente Un poco del movimiento Que haces en el día Si en lugar de coger El ascensor Subo andando Bajo andando Voy a hacer la compra Y voy andando Voy al gimnasio Y voy andando Pequeños gestos Que al final Te ahorran El tenerte que pegar Porque si 30 minutos A mi personalmente El cardio me aburre A mi personalmente Y he sido una persona Que hace 4 o 5 años Salí a correr una hora He hecho medias maratones He hecho maratones Pero a mi personalmente Ahora mismo El cardio me aburre Entonces Prefiero meter Movimiento a lo largo del día Obviamente lo tengo más fácil Porque al final Por mi trabajo Pues tengo que dar Al día pues igual Una clase de body pump Otra clase Pero en general Si no tuviese mi trabajo Cuando he estado de reponedor En el aldi O en el al campo O trabajando en otros sitios Al final Prefiero hacer El knit Durante el día A tener que acabar de entrenar Que si haces un entreno Bueno De una hora y cuarta Hora y media Después haces un entrenamiento A pierna Lo que menos me apetece En el mundo Es quedarme en media hora extra Hacer 30 minutos De step O de cinta O de la madre que lo pario Entonces prefiero Subir los pasos al día Subir el movimiento A lo largo del día Que quedarme ese extra En el caso de hacerlo Que lo tengas que hacer O que tú creas que esto O lo que dice Puli Antes la fuerza La hipertrofia Y luego ya Pues si no te vas a quedar Sin glucógeno Vas a llegar a hacer las pesas Y no vas a poder ir Con tus pestañas Básicamente Vale Entonces Primero Hacemos la fuerza Hipertrofia Y luego ya Con la fuerza que nos quede Rematamos con el cardio No habría problema Pero antes Hipertrofia Y luego lo que dice Coque Que la importancia del NEAT Es tremenda Lo siguiente El NEAT Para quien no lo sepa Son las siglas en inglés Es de Non-exercise Thermogenesis Activity Thermogenesis Es decir La termogenesis Por la actividad No asociada Al ejercicio Es decir La quema de calorías O el gasto calórico Que tu cuerpo gasta En actividades Que no son ejercicio O actividad física Como tal Vale Es decir Ese tipo de actividades Como por ejemplo Yo que sé Planchar Ponerte a hacer la comida Lavar la ropa Tender la ropa No sé Andar por la calle Ir a sacar al perro Echar un polvo Todo eso al fin y al cabo Aunque eso se podría considerar Actividad física según Pero Al fin y al fin Todo eso es NEAT Es decir Es un gasto de energía Que tu cuerpo Está realizando Y es otro medio más Para implementar Una estrategia fácil Para aumentar Tu gasto calórico Y así Que haya más déficit calórico Si tú por ejemplo Vienes haciendo una media De 10.000 pasos al día Por ejemplo Pues sube a 15.000 Por ejemplo Y va subiendo Y de esa forma también Puedes hacer que Que tengas que O sea Que aumente tu gasto calórico Sin que Tengas que meter cardio Como tal Porque para mí Personalmente Me parece un coñazo O sea Hay que hacerlo O sea Y además Hay que ser consciente Además Que el cuerpo es muy sabio Y a medida En volumen por ejemplo Tú estás en un super hábit Y aunque no quieras Incontentemente Te mueves más Te mueves más O estás sentado Y estás con la piernita Moviéndola O estás Más activo Y hay que ser consciente Que con el déficit Pasa todo lo contrario El cuerpo Lo que menos que quiere Es moverse Pues porque Falta energía Falta Entonces el cuerpo Va a querer Todo lo posible Para estar Tumbado el mayor tiempo posible No moverte Entonces Vas a tener que Esforzarte más En hacer ese movimiento Pero Yo personalmente Prefiero Añadir ese extra De mí A quedarme 30 minutos En el gimnasio O tener que ir Solo Hacer 30 minutos De cinta O tal Al gimnasio Que te parezca Una ridiculez O una gilipollez Es decir Tío Y tengo que contar Mis pasos A ver Una fase de pérdida De grasa No se va a dar Para toda la vida Va a durar Dos, tres, seis, cuatro Como mucho Si no Estás con un sobrepeso Importante ¿Vale? Y con esa duración Te quedas seco Si lo haces bien Y te vas a rajatabla Y al dedillo Entonces A lo mejor dices No Pero es que eso De contar los pasos Bueno, coño Pues no cuentas En una sesión De cardio 30 minutos ¿Qué más te da salida A ver un paseo? Si es que al final Quedas con un colega A dar un paseo Por la playa O bueno Por la playa Bueno, ahora mismo Ya me entiendes Ahora mismo es jodido Pero Coño, que al final Es una forma más Y puedes aprovechar el tiempo Incluso si no Puedes hacer plan con nadie Coño, te pones un podcast O lo que sea O te pones el capítulo De una serie Y te vas a la cinta Caminador Por ejemplo ¿Por qué no? Y ya está bien El tiempo Es una forma sencilla También de hacerlo Y luego es lo que dice también Coque Que el cuerpo va generando Adaptaciones Y a medida que tú El déficit calórico Se va incrementando A lo largo del tiempo Y que además Vas reduciendo cada vez Más tu porcentaje de grasa Cada vez vas a tener Menos energías Y menos ganas Y el cuerpo tiende A lo que se llama Una homeostasis Es decir Un equilibrio El cuerpo tiende El cuerpo no entiende Que tú quieras marcar el abdomen No entiende Que tú quieras verte En mi puta madre No quieres sobrevivir Entonces Si tú le fuerzas al cuerpo A perder grasa La grasa es la reserva energética Por excelencia Al cuerpo no le gusta Perder grasa El cuerpo quiere reservar Esa grasa Para periodos En los que haya hambruna Entonces Y de hecho por eso Cuando tú restringes la dieta Y aumentas la actividad Para generar un déficit calórico Va a empezar a acudir A esos depósitos de grasa Porque es la grasa Que tiene Para sobrevivir Porque literalmente Te estás matando de hambre Entonces El cuerpo tira De esas reservas Que tiene de energía Porque no se la das A través de la comida Prácticamente Entonces Tiene que generar adaptaciones Y empieza A reducir funciones Como por ejemplo Que tus funciones energéticas Se reduzcan Es decir Si tú de normal Eres una persona Que tú te levantas De una silla Súper rápido Pues a lo mejor Ahora te cuesta un mundo Levantarte de la silla Te cuesta un mundo Si tú a lo mejor Estás Siempre sentado Con el síndrome Del pie inquieto Pues a lo mejor Estás apultronado O sea Estás Hecho en modo zombie Luego por ejemplo Si tú eres una persona Que cuando estás En una reunión Con tus colegas Estás siempre bromeando Estás tocando palmas Estás siempre pinchando A los demás A lo mejor Te dejas así Apoyado en una pared Sin hablar apenas Ni siquiera te ríes Entonces Te vas apultronando Sin darte cuenta Estás a lo mejor Cocinando Y estás De normal Así súper activo En la cocina Y a lo mejor Ahora Con el déficit calórico Estás Con la pared así Apoyada Fregando No del fregadero Fregando como bien puedes Al final Sin darte cuenta Empiezas a reducir Tu nit Y se produce Una reducción Dráctica Con poquitas cosas Que claro Van sumando Van sumando Van sumando Entonces Al final Marca la diferencia Y por eso muchas veces Hay que hacer Precisamente Cada tiempo Ajustes a la dieta O al cardio O al nit O lo que sea Para que se siga Perdiendo grasa Porque una fase De pérdida de grasa Al final No es una cosa lineal Sino que vas sufriendo Etapas Y estancamientos En los que hay que hacer Ajustes Por eso una dieta de cajón De venga Te pongo otra dieta Y te veo dentro De dos meses No Eso no funciona Hay que llevar Un saludo Siempre del proceso Gracias Tú haces 15.000 pasos Solo caminando En casa Yo realizo 15k En casa Y vaya Tela Sí Son Tres pasos A ver Yo No sabía Cómo iba a enfocar Todo esto De hecho Yo empecé En minicad Por la definición Porque ya de minicad Me da a mí Que va a ser un masicad Yo empecé Con una actividad De más o menos 10.000 pasos Pero no de forma obligatoria Sino porque Sin darme cuenta Yo Me puedo mover A un rango Muy fácil De 6.000 7.000 pasos En casa Solamente Trabajando Es decir Como gran parte De mi trabajo Es pasar consulta Con mis clientes Yo lo que hago Es suelo dar Mucho feedback Vía whatsapp Ya sea Escribiendo mensajes O hablando O revisando vídeos De entrenamiento Que me mandan Mis clientes Y tal Y claro Yo Soy un culo inquieto Yo no puedo hartar Todo el tiempo Entonces Yo voy alternando Periodos en los que Me voy levantando Incluso Muchas veces Yo lo suerte Que tengo Es que tengo Un salón amplio Y además Yo tengo Como un espacio Así diáfano ¿Vale? Me gusta la sensación De libertad No me gusta estar Ahí con mil tiectos Ahí Mucho mobiliario Porque me siento Ahí comprimido Necesito libertad Además Hay un poco De mierda Entonces No, para en serio Eso Me levanto Y estoy dando vueltas Además El hecho de estar Ahí dando feedback Y tal Andando Creo que Incluso en el propio tono De mi voz Mis clientes lo notan Porque Es una motivación Diferente A estar sentado Mandando audios Y tal Yo me motivo más Me vengo más arriba Porque estoy Me siento libre Me siento Con otra Pronta Otra motivación Entonces Simplemente con eso Ya se me van 6.000, 7.000 pasos Trabajando por la mañana Y si se me va de madre Y no me siento Y no me siento En ningún momento 10.000 Pero facilísimos ¿Qué pasa? Que como Me tengo que controlar Para que No se me vaya el nid En mi caso Pues Una de las cosas Que hicimos Fue precisamente Para aumentar El gasto calórico Para seguir Con el déficit calórico En lugar de reducir La comida Que estaré ahora En torno a 3.200 calorías Lo que hemos hecho Ha sido simplemente Subir a A unos 15.000 pasos Porque puedo O sea Simplemente por eso No me supone nada Así que es verdad Que algún día Que digo Coño Ahora sí que tengo Que esforzar un poco Más la máquina Y andar A posta En casa Yo pongo A lo que dice A hablar con amigos Y tal O lo que sea O incluso A preparar material Para el Instagram Y tal Desde el teléfono Andando Por el salón Pero claro Ahora es diferente O sea Es un coñazo 15.000 días Que son muchos pasos Pero claro Cuando ya tienes El objetivo De estoy haciéndolo A modo cardio Para perder En grasa Pues Al final Tienes que esforzarte De alguna forma Pero si no los hiciera aquí Pues tendría que hacerlos En la calle O donde fuera Para el final Sí Es jodidillo Pero se llega Se llega Hola Salvi Antiguo cliente también Alicia ¿Qué pasa? José también se ha unido Hostia José tío Hace un huevo Que no hablamos Cabrón Madre mía Tiene tu vida José Gómez tío Diego también Saya Buenas A ver si tío Ay Te dije yo que se ha quedado Preguntando algo Seguro ¿Qué diferencia Entre índice glucémico Y carga glucémica? Muy buena pregunta ¿Y qué consideraciones Hay que tener en cuenta A nivel de salud Y confección De dieta Selección de alimentos Etcétera? Guau A ver La diferencia Entre índice glucémico Y carga glucémica Es que El índice glucémico Es En teoría La velocidad Con la que El cuerpo Es capaz de liberar Insulina ¿Vale? Cuando consume Es un hidrato de carbono Para regular El azúcar en sangre ¿Vale? En función del tipo De carbohidrato Pues la hostia insulínica Digamos Va a ser más rápida Y más vertida En función del tipo De carbohidrato Consumida ¿De acuerdo? Entonces Pero esto es solo Un índice No es Lo que mide Realmente una carga glucémica Real Que es lo que realmente Hay que ver Como ajusta de cara A la glucémica Es decir Porque hay alimentos Que si bien tienen Esta capacidad No tienen una cantidad suficiente ¿Vale? Porque a lo mejor Los alimentos se componen Principalmente Aparte de fitonutrientes Y micronutrientes Se componen de Macronutrientes Y agua Agua La mayoría ¿Vale? Y luego los tres macronutrientes Es proteína, grasa Y carbohidrato Por cada 100 gramos De producto Va a haber una cantidad Un porcentaje de agua Un porcentaje de proteína Un porcentaje de grasa Y un porcentaje de carbohidrato Por ejemplo La pechuga de pollo Por 100 gramos ¿Vale? El 100% Digamos que Un 20 22% 24% Va a ser proteína 22 24 gramos De proteína Por cada 100 gramos De pollo Va a tener un 2-3% De grasa Es decir 2-3 gramos de grasa Por cada 100 gramos De pechuga de pollo Y de carbohidratos No tiene trazas Ni un gramo ¿Vale? Entonces El resto del porcentaje De ese 100% De esos 100 gramos Es agua ¿Vale? Entonces Cada alimento Tiene eso ¿No? Agua Y macronutrientes Entonces Hay algunos alimentos Que si bien El tipo de carbohidrato Que contiene Tiene un índice glucémico Alto La cantidad total De carbohidratos Que ese alimento Da porcentualmente Es muy reducida Va a ser el caso Por ejemplo De la sandía La sandía Tiene un alto índice glucémico ¿Vale? Es un carbohidrato Que tiene Un tipo de carbohidrato De la sandía Es de un alto índice glucémico Pero luego La carga glucémica total No es tan alta Como a lo mejor Otro alimento Que tiene menos cantidad De agua La sandía Es prácticamente agua Entonces Tú tienes que dividir Hacer una regla En la que haces Una división Entre lo que es El total del producto ¿Vale? Hay que hacer un cálculo Entre lo que es El total del producto En peso La cantidad de carbohidratos Que te proporciona Por cada 100 gramos Y El índice glucémico ¿Vale? Que hay muchas tablas En internet Y en base a esos tres datos Se hace un cálculo Y te da la carga glucémica total Y eso es lo que realmente Tienes que ver Entonces A lo mejor tienes Un alimento Como a la sandía Que tiene un alto Índice glucémico elevado Digamos de 0 a 100 Estará en torno 80 No sé Me lo estoy inventando Pero a lo mejor Por la cantidad de carbohidratos Que tienes Haces ese cálculo Y luego ves Que la carga glucémica total Es de Es muy Es bajísima Es de Creo que no llega ni a 10 En la escala de 0 a 100 O sea que No es lo mismo ¿No? Y eso es lo que realmente Tienes que ver ¿Vale? Y lógicamente A mayor carga glucémica Los alimentos como El pan blanco Cualquier cereal Al final refinado ¿Vale? El pan blanco La pasta blanca El arroz blanco Van a tener mayores El azúcar De mesa La miel Van a tener mayores Cargas glucémicas Y esto es lo que hay que controlar Lógicamente En función del individuo No es lo mismo Una persona Sedentaria Con sobrepeso O obesidad Que una persona Deportista Joven Y que entrené muy duro En el gimnasio Y tenga una cantidad De masa muscular Prominente Lógicamente Ahí tu sensibilidad De la insulina Y tu capacidad De manejar Esas cargas glucémicas Va a ser mayor Además Vas a tener mayor Garto calórico Con lo cual Meter solo carbohidratos A lo mejor De baja carga glucémica No va a ser Lo más recomendado Porque tienes que Tener También en cuenta Lo que es La sobrecarga digestiva A lo mejor Ya te suponen Meter carbohidratos De carga glucémica baja Que son de digestión lenta Pues a lo mejor Te van a suponer Pese a decir Toma cal Etcétera Entonces Hay que implementar Siempre En la mayor medida Según la persona Lo que es Llevar siempre El mejor control De la glucemia ¿Vale? Pero si ya Introducir Verduras Fruta Carbohidratos Complejos Integrales O de rápida O de lenta absorción De carga glucémica Baja en general Te empiezan a suponer Problemas a nivel digestivo Por exceso también De fibra Etcétera Pues tienes que ir ya Jugando los porcentajes E ir introduciendo Otros carbohidratos Si son necesarios En tu dieta De cara a mejorar El entorno digestivo Y ya os digo O sea A mayor tasa de actividad A mayor masa muscular Pues lógicamente Vas a estar mucho más sano Con lo cual No vas a tener ningún problema Incluso si Algunos días En concreto Metes solo carbohidratos De alta carga glucémica ¿Vale? Así más o menos Creo que esto sería Y luego ¿Carbohidratos de carga glucémica baja? Pues Tenemos cereales integrales Como la avena La quinoa Así nutritivos Pocos más que estos Como carbohidratos Porque los carbohidratos Al final No es que sean la panacea A nivel nutricional Realmente Las fuentes de proteínas Las fuentes de grasa Y frutas y verduras Sí que son nutricionalmente Una joya A nivel de A punto de vitaminas Y minerales Pero luego Los carbohidratos en general Exceptuando la avena Que bueno Se salva La quinoa El mijo El sorgo El tez El amaranto El trigo sarraceno También Es una muy buena opción Las legumbres También Pero quitando El arroz integral No considero Que haya que abusar Mucho de él Por el contenido En arsénico Pero también Tienen buena Concentración de magnesio Por lo cual Bien Pero los demás En general El trigo Incluso aunque sea integral Es que no tiene El boñato La patata No tienen Un índice nutricional Alto Al fin y al cabo Que no digo Que no se deban Ni puedan consumir Pero que nutricionalmente Pues no son la hortia Al final Es lo que decimos Lo que dijimos antes Es que Mientras cumplas Tu grasa Tu proteína Vas a tener cubierto Tus funciones energéticas Pero también Tus funciones A nivel nutricional Es decir O sea Tu aporte a nivel nutricional Vas a tener Lo que necesitas En cuanto a aporte De vitaminas y minerales Y ya luego Los hidratos están Siempre para completar Nada más No sé si ¿Tú tienes algo Que añadir? A nivel Confección de dieta Simplemente Tampoco me O sea En la mayoría De los casos De gente Que vamos al gimnasio Que entrenamos Y demás Gente joven Obviamente luego Hay gente pues Con obesidad O con ciertas patologías O tal Creo que hay cosas Más a tener en cuenta O sea Que no habría que ir Tan 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 fin Obviamente con un poco De cabeza y tal Todos sabemos Que hay que predominar En una dieta Pues la fruta La verdura Tal Pero que tampoco Habría que hilar Tan 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 fino Luego aparte El tema del índice glucémico Hay que tener en cuenta Que por mucho índice glucémico Alto que tenga Luego lo juntas Con unas grasas O con proteína O tal El índice glucémico Va a bajar Entonces Que a veces Nos quedamos Intentando hilar Aquí Y no tenemos las bases Entonces Vamos a coger las bases Comer bien Variado Entrenar fuerte Luego ya querrás Hilar fino Pero creo que es Ir demasiado Al detalle Luego En puestas a punto En cargas En gente hidrativa O con patologías Obesidad Pero en el 80% De los casos No hilaría tan fino Teniendo claro En lo que se tiene Que va a ser tu dieta Y luego teniendo en cuenta Eso que el índice glucémico Al final Va a variar muchísimo En función de Cómo lo combines Y demás En el punto de vista Sí, sí No, completamente de acuerdo Al final Luego es lo que dices Bueno, si hablamos ya De sujetos Que tengan a lo mejor Problemas a nivel Digertivo Como en tu caso Con el tema del colon irritable O sea Hay que tener Hay que individualizar Pero ya son casos Muy puntuales Al final Lo que mejor control A nivel de la glucemia Va a tener en tu cuerpo Va a ser sin duda La actividad física Intensa En entrenamientos con cargas En el gimnasio Principalmente Y la cantidad De masa muscular Que tengas Porque esto es lo que Siempre promuevo yo Y bueno Hay muchos Profesionales de la salud Y tal Pero yo siempre lo digo El músculo es algo más Que algo estético Es un tejido endocrino Endocrino Se refiere a que Cumple funciones Incluso a nivel hormonal Con un claro impacto Sobre la salud Es decir En este caso A mayor cantidad De masa muscular Mejor control De la sensibilidad A la insulina Vas a tener en tu cuerpo ¿Vale? Entonces Es más importante Tener más músculo Y más músculo Para quien A lo mejor Se lleve una vez A la cabeza No significa 120 kilos magros En tarima A nivel físico Culturalismo profesional No se trata de eso Pero Más masa muscular Va a hacer que seas Más receptivo a la insulina Tengas mejor control De las cargas glucémicas Y eso No es lo que he dicho Es un tejido endocrino Luego El propio entrenamiento En sí Los levantamientos Intensos Los levantamientos Pesados Hacen que tu cuerpo Este mucho más receptivo A la insulina Y vaya mejor control De la glucémica En sangre Y eso es principalmente Luego también Dormir y descansar Lo suficiente Porque si no duermes Y descansas lo suficiente Vas a tener también Una alteración En la glucémica En sangre Si no solo Hay que hacer una analítica Y comparar un día Que te lleves un par de días Durmiendo un carajo Dos, tres, cuatro horas Y Haz tu una analítica Y verás como tendrás El control de la glucémica En sangre La insulina en ayunas La glucosa en ayunas Y creo que nada más A nivel de salud Realmente Eso es lo que tienes que ver Y luego lo que dice Que si luego combinas Los carbohidratos en la comida Con otras fuentes Fibra Ya estás reduciendo La carga de glucémica total Grasa Salentizando lo vaciado Gártrico Y el ratio Y la velocidad de absorción Del carbohidrato Ya estás haciendo Que la carga glucémica total De esa comida Baje Proteína Que tiene directamente Ese impacto Y además es el macronutiente Más termogénico de todos Porque el cuerpo Ata más energía Y prioriza gastar más energía En descomponer la proteína Que los hidratos Al final si haces todo ese combo Es muy difícil Que te lleves una hostia Insulínica realmente Si eres un individuo sano No hay ningún tipo de problema Que lógicamente Si haces O introducir De cargar glucémica baja Siempre va a ser mejor Pero que tampoco Es una necesidad Coño Se ha unido también Por aquí Juanjo Ahí entra también Otros clientes más Diego Marina Sigues haciendo ¿Qué cantina de pasos Habría que hablar Para no ser sedentario O como diferencia Si es un sedentario O medianamente activo? Dale Coque Al final Lo que se suele establecer Entre comillas Sería que unos 8.000 10.000 pasos Sería lo mínimo Para ser un poco activo Teniendo en cuenta Que luego Habría que contar El entrenamiento Y demás Lo que tenemos que tener en cuenta Es que mucha gente Se cree que Bueno Entrenar una hora y cuarto En el gimnasio Soy activo de la hostia Y luego están Y no hacen ni 3.000 pasos al día En tanto El día del gimnasio Encima van De casa A gimnasio en coche Vuelven en coche Y entrenan una hora Y ya son súper activos No Hay que ser conscientes Que solo con una hora De gimnasio Hora y cuarto Con eso no te puedes considerar Una persona activa O sea Hay que Hay que moverse Yo diría En torno a eso 8.000 10.000 pasos Sería lo mínimo Junto con ese entrenamiento De carga De pesas O crossfit O un entrenamiento extra Que complemente Esos 8.000 10.000 pasos Luego Como siempre Pues individualizar Obviamente Lo que hemos dicho antes En una pérdida de grasa En el que tienes que tener Un índice más alto Pues igual buscamos 12.000 14.000 Sería ir viendo un poquito Yo por ejemplo Por mi actividad diaria Estoy en torno Sin quererlo A los 20.000 25.000 pasos Todos los días Sin yo buscarlo Porque al final Estás haciendo 3 clases Te desplazas por el gimnasio Andando Hablas con los clientes Vuelves Pero en torno a 8.000 10.000 pasos Yo diría que está bien Junto con el entreno De pesas O de Lo que toque Vamos Sería a mí Completamente de acuerdo Y luego no entrar tampoco En el terria Realmente Si lo haces simplemente Por mantener salud Unos parámetros De actividad O incluso por mejorar Tu estética Si no estás en una etapa De definición concreta O lo que sea Realmente Lo que tienes que hacer Es moverte en ese rango Entre 7.000 y 10.000 pasos Diría yo Que estaría bien Pero que si un día Te quedas en 7.000 Y dices Hostia Son las 11.30 No llegan los 10.000 Salgo a la calle Y los doy Es falta La diferencia va a ser Sí Porque hay gente Y yo incluso He tenido En algún momento de mi vida Y si algún día Te quedas en 12.000 Tampoco entras en el terria Hostia Hoy me he movido más de la cuenta Mañana el rendimiento Verás tú O joder Que he hecho Ahora compenso Los pasos que he dado de más Ahora me habré quedado En un déficit No va a pasar eso Son medidas generales No hay que entrar tampoco En el terria Igual que con las Con las calorías Y tal Que el cuerpo no entiende De 24 horas O sea que no es un contador a cero Que no es Tengo 3.000 calorías al día Buah No he comido hoy Las 3.000 Buah Mañana cataboliz A ver Al final No nos lo vamos locos O sea que un día No va a compensar La semana entera O sea al final El cuerpo no entiende De a las 12 de la noche Ya puedes volver a comer Las 3.000 calorías El cuerpo no va así Claro La energía es algo Que fluye constantemente Tienes que ver siempre Un cómputo global Semanal Y eso En el caso del tema De la actividad Pues eso Una media semanal Y asegurarte de estar activo Y lo que dice Porque luego Hay atletas Que son atletas sedentarios O sea hay gente Que va a la gimnasia Una hora de entrenar Y dice No pero yo soy activo Si yo entro todos los días Si luego Pero te llevas todo el puto día Por el plano del sofá Y luego sentado En la oficina Y estás eso A dormir pasos diarios Con suerte Entonces Eso no es estar activo Entonces No te vas a beneficiar De lo que te da Esa actividad Que luego hay gente Que a lo mejor Eso no Tiene que Que ver también Cuál es el objetivo Realmente en base a eso De individualizarlo Pero vamos Que por norma general Yo suelo recomendar A todo el mundo Que tenga ese mínimo De actividad diaria Porque es que somos Sedentarios de cojones O sea es lo que dice También Coque Que muchas veces Somos el cómodo La subida Bajamos en ascensor De la casa Para meternos en un garaje Y coger un coche Para llegar al Subiendo en una Alcalera mecánica Para luego meternos En una bici Estática Tal cual No tiene ningún sentido Macho No tiene ningún sentido Pero así Con qué edad Empezarte en el fitness ¿O qué? ¿De qué? Con qué edad Empezarte en el fitness Pregunta Jesús Pues A tomármelo Empezar a entrenar En lo que es gimnasio Y tal Cuando yo estaba en bachilleria Con 17 18 años Ya iba Pero claro Ibas con los amigos De risas Un poquito pecho bíceps De mofa Hacías dos series Descansabas 10 minutos No lo cuento como eso Porque aparte Luego he estado jugando a fútbol He hecho judo He hecho mancesto Serio El juntar Al final Es lo que hay que hacer El juntar Nutrición Entrenamiento Y tal Tomándomelo en serio Pues llevaré 5 añitos 4 o 5 añitos En serio Más o menos Yo desde 2014 Bueno Dí la edad ¿No? Que es lo que no 24 o 25 Por ahí Pues yo prácticamente Igual O sea Yo empecé En 2014 Más o menos A llevarlo digamos Todo con más control Y tal Y empezar a interesarme Ya fielmente A nutrición Entrenamiento Desde 2014 Que de esas De ya 6 años Con lo cual Estaríamos hablando De que empecé con 23 23 24 Alejandro también Sergio también Se ha unido ¿Qué pasa Sergio? De nada Rubén Tío ¿Por qué duda Preguntas? Para eso estamos Ah bueno Ahora esto también Coque por ahí Ven ya Hostia ven ya ¿Qué pasa tío? Antiguo cliente también Super coque Te dicen Porque siempre preguntas Sergio Siempre preguntas Y eso mola De hecho Paso los tomos Si además Lo juntas con BCAA Aún sería más alto el pico ¿No? No necesariamente A ver Es decir que es verdad Que la proteína Y en concreto La leucina Ese aminoácido De las proteínas Sí que tiene Esa capacidad De elevar la insulina Pero al final Es lo que decimos No tanto Como los carbohidratos Y que luego Si lo combinas todo No te vas a suponer No te vas a tomar Los BCAAs Es lo que dices Estás comiéndote la comida Y le añades BCAAs Pues no te vas a suponer Tampoco un impacto brutal Al final Le estás Teniendo en cuenta Los demás parámetros Y factores Charly dice Gran aporte Yo que soy diabético Sí lo sé Charly De hecho alguna vez Lo hemos hablado Y es cierto Y llevo buen control De todo eso Pues sí Me alegro De que haya quedado claro Y de que no hayamos Dicho ninguna burrada No lo estamos No lo estamos Nada tío Por cierto El ejercicio Por aquí Que no sigas Charly Mola el tema Comidas Ideas Para hacer recetas Así más Suculentas Y demás Porque yo últimamente Soy un plano No innovo mucho Últimamente Pero ahí tienes Una cuenta Con comidas Muy súper llamativas Y si os mola Echarle un verdadero A su perfil Que mola Mola Y eso va a aportar Muchas ideas Y muy buenas vibras ¿Cómo perder Masa muscular? No entrenando Y no comiendo bien Así de simple No llegas a la proteína Revíntate a cardio Así de simple No toques una pesa Ni de lejos Y dejando los ciclos Si explicas No sé ¿Algo concreto? Claro Es que tampoco No pero Realmente Es así O sea No hay masertoria Es simplemente Si tienes masa muscular No hay otra Come como el culo Y no entrenas Sí, sí, sí No comas O come como el culo No comas suficiente proteína No entrenes No le des el tímulo Para que tu cuerpo Haces triatlón Ah, vale, vale, vale Pues ahí lo que tienes que hacer es Primero La masa muscular No tiene por qué Pero un poco Tendría perder Claro Sería perder peso O sea, no tendrías por qué perder La masa muscular De hecho Yo aprovecharía La masa muscular Que tienes Porque Sí que es cierto Que no hay una La correlación Entre masa muscular Y fuerza No es directa No es inmediatamente directa Pero sí que hay una correlación Bastante A tener en cuenta Es decir Si tú tienes más masa muscular Vas a ser más capaz De producir más fuerza Porque tienes Mayor capacidad De reclutamiento de fibras En cuanto a ciertos movimientos Etcétera Sí que es verdad Que para movimientos complejos Como el hecho de dar Una zancada Etcétera O movimientos complejos Que impliquen Una sentadilla Para potenciar el rendimiento Así que necesitan De más control motor Que otra cosa Sí que tener Masa muscular desarrollada Te va a hacer Que puedas implementar Tus entrenamientos En el gimnasio De cara a ser más funcional En esa disciplina deportiva Es decir Tienes que centrarte En ser más fuerte Con lo cual La masa muscular Va a ser de jugar Un papel fundamental Al fin y al cabo Entonces Tienes que centrarte Para mejorar El rendimiento deportivo Trialón Tienes que centrarte En ganar En economía de movimiento Es decir Mover tu cuerpo Con menos esfuerzo Y eso se consigue Perdiendo peso En forma de grasa Manteniendo Esa masa muscular Y haciéndote más fuerte Porque si te haces más fuerte Con lo cual Hay el papel fundamental De la masa muscular Eres capaz De mover tu propio cuerpo Cada vez Más rápido Con menos esfuerzo Es decir Si tú A día de hoy Por ejemplo Vamos a hacer El ejemplo Para que no entendamos A día de hoy Haces una sentadilla A cinco repeticiones Con cien kilos ¿Vale? Me lo invento Pero En cuestión de Dentro de un año Haces Cinco sentadillas Con 160 kilos Y pesando 10 kilos Menos de grasa Vas a volar Porque si eres capaz De levantar Ese peso Con tu peso Con 10 kilos menos Si has ganado Esa fuerza Vas a mover tu cuerpo Que vas a ser un reactor ¿Vale? Y si luego Te centras en ejercicios Más específicos Sobre todo De tren inferior Como por ejemplo Un hip thrust ¿Vale? Que son empujes de cadera Que te van a ayudar A fomentar La fuerza en el glúteo Y a ganar Masa muscular En el glúteo En el glúteo En ese tipo de De deportes Como por ejemplo No solo Treados Carreras en general Te va a ayudar muchísimo Porque juega un papel Fundamental Tener un glúteo potente Y el hip thrust Además es un ejercicio En el que se puede mover Muchísimo peso Con lo cual Eso también va a ayudarte A ganar en esa economía De movimiento Que es lo que busca Cuando quieres mejorar El rendimiento Ya sea para triatlón Para opositores Bombero, policía Lo que sea Es lo que Tienes que llevar Ese entrenamiento concurrente Combinado con carrera Y demás Pero masa muscular Yo no perdería Otra cosa es que ya tengas Una cantidad de masa muscular Desorbitada Ya por encima Al límite natural Pone que pesa 84 kilos Para un 83 84 kilos Pero que no Sabemos en qué porcentaje De grasa En cualquier caso Dice que grasa baja Pero claro Claro Pero igual Igualmente Ya te digo Yo procuraría Mantenerlo Lo máximo posible En la masa muscular En cosas que tengas O sea Yo que sé Una persona Que haya hecho Toda su vida De gimnasio De repente Porque tengo amigos Por ejemplo Que han estado 3-4 años en gimnasio Tienen una masa muscular Considerable Y quieren probar El triatlón Y quieren dedicar Pues igual Pues yo que sé Un desarrollo muscular Ya importante Porque te puede limitar De cara a la funcionalidad De cara a lo que es El gesto de carrera Como siempre Individualizar Porque tampoco sabemos No te hemos visto No sé Como Por el peso Me pongo 84 kilos Pero es que Yo peso 84 también Entonces como Es que es muy relativo El peso Pero sí Un poco tu caso Y Yo lo que haría Sería Si realmente tienes Una masa muscular Muy por encima De la media Digamos O que ya te interfiere Directamente Lo que es Ese rendimiento deportivo Para triatlón Lo que haría sería Priorizar Entrenamiento concurrente Que combine carrera Y movimientos específicos Para mejorar Tanto en natación Como en bici En sí Practicar los deportes Y combinarlo Con entrenamiento Con cargas en gimnasio Pero enfocado A la fuerza Rangos de fuerza ¿Vale? Entonces De esa forma Al no estar estimulando A nivel de hipertrofia Digamos Ese crecimiento Y o mantenimiento De la masa muscular Vas a mantener Cierta masa muscular La funcional Digamos Que te permita Rendir bien Ese triatlón Y reducir El total De proteína A digamos No lo que se busca A nivel estético Porque a lo mejor Estaríamos hablando De 2 gramos Y medio de proteína Por kilo de peso corporal 3 gramos E incluso Dependiendo del caso Incluso hasta más ¿No? Entonces A lo mejor Vete a un rango De deportes de resistencia Digamos Prueba con 1.8 gramos De proteína Por kilo de peso corporal Y como no estás consumiendo Toda la proteína Que necesitas Para mantener La masa muscular Que tienes Pues se va a ir Reduciendo gradualmente Porque primero Ni le va a ser el estímulo Ni la proteína suficiente Pero sí que vas a mantener Porque además Estás estimulando Entonces Lo que va a tener el cuerpo Es hacer que poco a poco Vaya expariendo Esa masa muscular Que le sobra Y que a la vez Permita mantener tu rendimiento Yo personalmente Que he estado 3 años De entrenador personal En la empresa esta Que preparábamos Opositores De atletas Gente que quedó rey A maratones Y tal Una base Increíble Y una Fundamental Era hacer mesociclos De fuerza O sea Trabajo de sentadillas Trabajo de Sentadillas Incluso con Impulsos Trabajo de zancadas Hip-trash Para mejorar La técnica de carrera Para mejorar La potencia en carrera O sea Yo no dejaría De trabajar la fuerza Así que es cierto Que me olvidaría De rangos Igual más de 8, 10, 12 repeticiones Y me entraría más En 5, 6 repeticiones Buscando el mayor peso posible Mover la barra Lo más rápido posible Pero no dejaría De trabajar la fuerza Porque al final Tiene una transferencia Que te va a ayudar muchísimo Obviamente Dando igual más prioridad Al entrenamiento De posvelocidad Tanto en natación Como en bici Como en carrera Pero no la dejaría Lo que te va a dar Es brutal Es lo que comenta ahí Charlie Adri Que lo que acaba de decir Es que la fuerza es fundamental Que él hace triatlón Y que ya hace tiempo Que hace trabajo de fuerza En el gimnasio Y que le va genial Que es rendimiento brutal O sea Ahí tienes también Que no es solo Que lo estemos diciendo nosotros Sino que tienes a un atleta Triatlón Que te lo está diciendo O sea Al final es Es que es más importante Gracias por Por corroborarlo Charlie Y también un poquito Adri Bueno ya Quedan como tres minutos Si no Me estoy equivocando Entonces Vamos a ir A ver la última pregunta Y vamos cerrando A ver si da tiempo Alicia Sí Alicia es una de mis Science Como se sabe Que va a ser el punto fuerte De tu cuerpo O sea La musculatura Que más capacidad Tiene para crecer No sé si me explico Fotos Fotos Y verte la posición Yo te podría decir Por ejemplo Al final Tienes que conocer Tu cuerpo Al final La que llevas tiempo aquí Sabes que parte muscular Te responde mejor Yo por ejemplo En mi caso Sé que el pectoral Aunque le den frecuencia baja Se estimula solo O sea Es una pasada Y sin embargo Sé Y bueno El pulir lo sabe En primera mano Las chapas que le he soltado Que sin embargo Pues brazo Pierna Hombro Pues es algo Que tengo más rezagado Y eso que Año a año Pues obviamente Se va mejorando Pero personalmente Al final yo creo Que pues eso Verte a ti misma Fotos Vídeos Seguirte viendo La evolución Y vas a ver Partes que Te crecen más Y partes que te crecen menos Es normal Y a medida que vayas viendo Esos puntos débiles Pues darle más frecuencia O darle un poquito más De volumen Semanal de entrenamiento Ir buscando esas técnicas Para equilibrar esos puntos Y que no haya un punto débil Al final Que tu punto débil Sea el fuerte Así es Yo también Lo he hablado mucho Con Coque Y es una frase Que nos decimos mucho Que no hay puntos débiles Sino malos enfoques de trabajo Es decir Es cierto Que tú vas a tener Mayor capacidad De reclutamiento De fibras En X músculo Por como están Constituidas tus palancas La longitud De tus huesos Y demás Y como estás Hecha a nivel Anatómico Y diseñada Entonces Eso va a hacer Que seas más capaz Incluso a nivel De control motor A nivel de De conexión mente-músculo Vas a saber Localizar mejor Los estímulos En ciertos grupos Musculares Que en otros Luego también va a depender De que a lo mejor La intensidad que apliques Va a ser una u otra Es decir Si tú A lo mejor Notas Un trabajo Brutal En cuanto a Localización del estímulo En pectoral Pero No entrenas Con la intensidad suficiente A lo mejor En el brazo Que realmente No hace falta Tener mucho control A nivel técnico Aunque lo entrenes A lo mejor Como el culo Pero si le metes Más intensidad Porque te motiva más O por lo que sea A lo mejor Vas a acabar Desarrollando más El brazo Aunque entrenes mejor Y localices mejor El pectoral Porque al pectoral No le metes La caña suficiente Entonces Es algo tan multifactorial Y que luego Con el tiempo Se va ganando Porque te vas Conocional a ti mismo El hecho de que Vayas ganando Más masa muscular Va a hacer Que tengas mayor capacidad De reclutamiento de fibras Con lo cual Porque vas a tener Mayor conciencia A nivel neuromuscular Porque tienes más músculo Y mayor cantidad de músculo Hace que sea Más fácil conectarlo A nivel del tímulo Realmente Vas a sentirlo Estirarse más Y encontrarlo más Sencillamente Hay más músculo Al final Es algo que te va ganando Con el entrenamiento Y con diferentes Trabajos Con el movimiento De ejercicios Y ser crítico Con uno mismo Al final Hay muchas veces Que De hecho Al final Yo Mucha gente te dice Bueno a mí A Juanjo Cuando nos hemos puesto En manos de otros preparadores Y tal Para competir Como te dice Joder Pero si tú te digas esto ¿Por qué te ayuda A otro A prepararte Tal? Siempre necesitamos Un punto de vista externo Al final Nosotros somos muy críticos Con otros mismos Y es complicado El Verlo Entonces Otra cosa que veo mucho Es que En esto Hablando de puntos débiles Y puntos fuertes Que hay mucha gente Que ve su punto débil Y en lugar de Buscar un enfoque Para darle más candela O tal Dice Va El hombre Igual el hombro no me crece Pero tengo unas piernas así Pues dala Me centro en las piernas Y creo que no es La visión que hay que tener Tiene que ser totalmente La opuesta Busca la forma Tienes que buscar Si hay malos enfoques de trabajo Busca otro enfoque de trabajo Prueba Y hasta quedar con la tecla Y así Es que no hay más Sube el volumen Sube la frecuencia Cambia los ejercicios Y ve probando No te rindas Nunca Si el camino se hace duro Los duros se hacen camino Esto es Como todo en la vida Y si no encuentras la manera De una forma Pues de otra forma Lo vas a tener que encontrar Yo por ejemplo Mi grupo más rezagado Es el pectoral En su día también Sobre todo la pierna Ahora sí que la verdad Que no la considero Que ahora Considero que la entreno Muy bien Y que Han ganado mucho desarrollo Lógicamente Están descompensadas Con mi torso Que es más grande Que la pierna en proporción Pero el desarrollo Que he ganado Desde que empecé a entrenarla Bien en condiciones Cuando era mi punto débil Y que eran dos estaquillas De palomosas O sea Ahora las veo Y digo Coño Son dos buenas piernas Coño Y sin embargo El pectoral Ahí estoy O sea Todavía me Le he dado mucha caña Mejora mucho En estos años Pero mi punto débil Sin duda Y todavía dio En mi puerta O sea Pero bueno Ahí estamos Simplemente no rendirse Y da la cañita Bueno Vamos a ir cerrando ya Porque yo creo que esto Tiene que acabarse Ya Porque estamos más de y media Por mi reloj Entonces Pues afeídate Puli Dicen por ahí Sí Además Es la profe De mi equipo ¿Vale? Es la gran Es una de cal Y otra de arena No me afeito Estoy Llevándole la contraria A la humanidad Todo el mundo Se rapa Todo el mundo Se afeita Yo hasta que no Pase la cuarentena Yo me quedo así Y me dejo Me leo Y me ha salido Harto en parea Para que veas No me afeito Estoy Llevándole la contraria Ya está La resistencia ¿Vintage? ¿Eres? Sí ¿Vintage? ¿Vintage? Sí ¿No? Pues ya está Tiene una barba de mierda Pero me da igual 29 segundos De nada Ali Para eso estamos Hija mía Bueno Pues entonces Muchísimas gracias Por el poquito Voy a intentar guardarlo Y lo subiré a YouTube Y también aquí se quedará Un día entero Subido Para que no lo hayan visto Que han salido temas Muy interesantes Mucho mejor que el otro directo Y mucho más entretenido Y yo me lo pasé De puta madre Así que nada Por mi parte Y nos vemos en próximos directos Y Jorge Lo mismo Gracias por estar ahí Esperamos